Toluca, tierra de Cungure, Cungure, Morena Paso Nido Kinker, Enrique Pedro Ernesto, Don Don Guicho Hoy de regreso, Toluca, César Juárez, Hermosa Ana Angelita Forever Desde Ayan Gocet, Sitio del Loco, Canalito 66 Zurecho, Zaztecas 13 Para el Flaco, Azalgabacho Oscar Garay, Eri Moreno, sus esposas Salud especial para ella Porque la Cungie es mi alimento Una vez más, mi seguidor número uno El fallo San Diego La Cungie es mi alimento La traigo en mi alma y me pone contento La Habana, niños En serio San José el Fresco Llegó la Habana, perra Angelito Soñadores La Baila es grande Lain y tú chicas Lain La Cungie se baila y se goza Cungie que Cungie que cosa es sabrosa La Cungie que cosa es sabrosa La Cungie que cosa es sabrosa La Cungie que cosa es sabrosa Saúl Fernández La Mayor, la Chula, Fantasmita, la Celia Que me hace vibrar Mi amor El equipo de Mérida Vamos a gozar Se baila brincando y jalando Que vibrar Mi morena El pequeño Brian Felicitaciones hermanos Garay Por el sonido que nació grande Mi compadre Partenor Atentamente Chemo, vecino Arturo Matos Loco La Habana de Inmiquilpa El Du Ojo de Agua El Frendo Mandamanía Hidalgo Pavo Casper Toda la Habana de Texcoco Megapatos Colonieros Siempre mandaba Kiro Reini Angelito Forever Inalcanzables de Toluca La Bella Angelitos Góticos Chiquiana Canalito Revolucion Póngase a bailar La Cungie se va 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 Hoy que venimos a tu tierra No bien Que me hace vibrar Mi amor Vamos a gozar Valpolis Que me hace vibrar Mi amor Producción es el líder Saludos para la Habana Del Pueblo De Pueblita La Bella Cheque De la Nueve Borro William Toluca Borro Sascha Princesa Escribe San Felipe El Progreso Chicos sonideros Ya yo me casé Discos y publicidad De Papi Gracias por la cena Los tacos de Tripita Cumbia Morena Un éxito de César Juárez Chavitos de la Cuarta Palderos Osva Pequeño Silve La Cumbia que vengo cantando La traigo en sangre Y la vengo gozando Todos los espartanos Se la rima Y ya viene su tema Organización Bandana Van Niños 619 Por el Nalo Axi Toda la vida La Baina es pobre La Baina es rico La Baina es más pequeñito La Baina es grande San Felipe del Progreso La Baina es hermosa La Baina es hermosa Cheque de la Nueve Publicidad desgazo El poema Vamos a bailar Cumbia que Morena Que me hace vibrar Cumbia Morena Vamos a gozar Mi seguidor número uno Fallo Tangues Ven a bailar chamaco San Felipe Morena Chavitos locos Carlitos